¿Puedo hablar con el inspector Soto, por favor? Sí. Inspector Soto, necesito que venga ahora, por un robo de oficina. ¿Puedo hablar con el señor Mancilla, por favor? Espera un momento, por favor. Ahora se encuentra ocupado. ¿Qué te pasa, Pamela? Ay, ay, ay. Otra puntada en el oído. A mí sí que me duele la cabeza. ¿Quién tiene una aspirina? Pero, ¿qué pasa, Pamela? La gran muera del juicio que me duele tanto. Pues te cambio eso por mi dolorosa columna que duele demasiado. Pues ofrezco buscar remedios en nuestro botiquín de emergencia. Ay, no lo encuentro, no lo encuentro. Sigue, sigue buscando. Así está. Señor Soto, el señor Mancilla lo espera. Señor Mancilla, ¿seguía tan amable como para explicarme la situación? Sí, claro. Me llamó un hombre diciendo que se le había olvidado un cheque de 5 millones de pesos. Luego me llamó mi esposa por un problema, me dijo, en la escuela. Pero al ir a buscar el cheque ya no estaba. ¿Y ya hay otro teléfono en este establecimiento? Sí. Sí, al otro lado del banco. Ahí, aquí está. Hay huellas digitales. No, pero sí remedio para otitis. Ya sé quién es el responsable del robo. ¿Quién? La secretaria Rebeca. Pues se ve remedio a su doliente. Listo. Listo, está bien. Listo, está bien. Listo, está bien.